Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien y bienvenidos a un nuevo video. ¿Dónde creen que estamos ahorita? ¿Dónde siempre ves que he ido a ir desde Ñito? Ah, sí, siempre, bueno, vengo a visitar a nuestros diarios en Puebla. Bueno, en especial a una tía, siempre paso literal en la calle de enfrente de este museo y desde chiquito lo he querido conocer. Y hoy que andamos turisteando, dije, a ver, pues vamos. Y vamos a ir a varias partes, de hecho, a ver si nos da tiempo. Ahorita todo es temprano, ¿no? No, es algo temprano, pero el detalle es que está aquí espiando un poquito. Sí, no sé si lo pueden notar, pero nos está cayendo aguita. Vamos a mojar un poquito. Sí, pero bueno, vamos a empezar con esto. Aquí la nueva tecnología que ya más fácil para la edición. Aquí me veo yo y aquí ustedes están viendo también los trenes. Así que vamos a empezar, no sé por dónde empezamos. ¿Por allá? ¿Por acá? Por acá. Por acá, es el que ahorita está aquí como niño chiquito. Así, negro. Este tren, ¿cuántos años tiene? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Dios santo. ¿No dice la fecha por ahí? No dice la fecha. Este es el plano, imagínense nomás. Imagínate los diseñadores de antes. Sí, los diseñadores de antes estaban bien cabrones. ¿Verdad? Todo a mano. Ahorita ya la tecnología es más fácil. Sí, pero antes estaba a mano. No me sale, lo rompo y lo vuelvo a hacer. Exactamente. Sí, no, está más difícil. Este está bonito. Miren, este está bien gigantesco. ¿No? Tengo entendido que sí, pero ahorita por pandemia, a lo mejor, está como que clausurado este pequeño desallo. Y no dijimos dónde estamos, estamos en Puebla. Sí, dije que estamos en Puebla. Ah, chiste, ya no escuché eso. Bueno, ahorita la entrada es gratis aquí. No, no nos hicieron que era gratis. Ajá, bueno, nosotros dijeron que era gratis, pero en sí se cobra como 16 pesos. 16 pesos. O sea, no está, está muy barato. ¿Y accesible? Ajá. Si traes cadenciado estudiante o maestro, gratis. Exacto. Sí, no. vamos allá los demás trenes si están súper gigantesco no te sientes una hormiguita está genial esto no hombre imagínate cuántos años no has querido venir hasta acá mi mamá nunca me traía y apárate ahí y te ves una pulguita nombre viene bajando nada más no si se atraviesa esta estripa y todo para los de las películas que se van corriendo y así y que se avientan y no hay no está muy gigantesco no pueden faltar las fotos ahorita para instagram ya saben instagram está aquí abajito vamos a la carreta ya si nos regañan ya nos regresamos no hay mucha seguridad o si yo no veo mucho y también hay gente tan contada la gente que hay aquí a lo mejor está bien porque está medio feita del día o lluvia puede ser que puede ser que no hay mucha gente pero a lo mejor y porque es viernes también a lo mejor es viernes de semana si no es tanto miren ahí ya están las carretas vamos a ver guau esto es yo me imagino que es como cuando transportaban el equipaje o algo así no el el carbón ajá el carbón más o menos así aquí porque no dice como una pequeña leyenda o algo sino pues ya le diríamos mejor ok a ver no 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 un tema como mover esto los de los de antes no porque está súper pesado ni siquiera moverlo no 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 puedo está difícil así pues sí hay que preguntar qué tal si nos regañan porque ahí está abierto y tenemos la curiosidad de entrar pero qué tal si nos regañan o algo y mejor no pues que siempre si se puede me dijo si está abierto puedes pasar nomás que tienen que subir pues no ah pues sí sí bueno está abierto pero adentro está cerrado ay o sea casi casi es como un puente entonces pues puedes ver como en la cuarentena tiene este candado y todo el chavo ahí está el candado yo digo que antes se podía no no sé bueno también me comentó que alguien está aquí que si se puede ah ok así es por dentro este tren era que robara algo sí aquí del correo bueno si querías enviar algo por aquí pues si como aquí iban manejando acá están los asientos y acá hay otro Yo pensé que lo veían, pero no, en general iban a ciegas. Ajá, o sea, como que prácticamente el... ¿Cómo se llama? Las vías, ¿no? Papá se llevaba. ¿Pues sí? No sé, todo. Una visita rápida aquí, que es como un pequeño museo. Chilito. Pues los partidos de fútbol, ¿no? Sí, tenía como un equipo de carreteros de la sección 109 de... 1997, o sea, ¿sí? Cuando yo nací. Bueno, cuando nacimos. Los planos. Al mismo momento, al centro de dos, está bien. Está bien, está bien, ¿no? Está difícil hacer planos, está complicado. Mi hijo, ¿esito? ¿Encorado? No, tiene chavos. Ah, sí, es que no se nota bien. A ver, como cosas que tienen que ver con los carrecarrileros. Aquí hay un parquecito. Y hasta más, ¿qué fue? Con el tapabocas. No, no, no. Tío, que mi cabello ya está toda platonia. Y luego azul se te va a escurrir ahí. Sí, pero aquí vamos. Ya casi llegamos a nuestro siguiente destino. ¿Qué es? ¿Dónde? Los Fuertes de Loreto. Los Fuertes. Ahorita sabemos qué tal está por allá. Ahorita vamos. Bye. Y ahora sí ya estamos en... ¿Se me olvida el nombre? En Fuertes de Loreto. Vamos a tratar de subir al teléfono. No sabemos si solo de un lado se puede subir o si de ambos. Ahorita vamos a averiguar. Si no, pues hay que ir hasta el otro lado para regresar. Exacto, pero mientras un paseíto aquí es un parque súper gigante. Algo así como si fuera el parque de Chapultepec. Bueno, sí, el bosque de Chapultepec. Bueno, es así, unos jueguitos para niños, museos. Bueno, así. Sí, te vamos a averiguar. También hay un planetario aquí cerca, pero por el momento está cerrado. Así que no podemos ir. ¿Está cerrado de que todavía no abren o de por sí no lo abren? No, de que por pandemia. Aquí está la zona de juegos. Ahí hay otra, no sé qué sea. Y esa es la torre del teléfono. Ajá, ahí es donde nos vamos a subir. Dios santísimo, está muy grande. Está alto, ¿no? Sí. ¿Tú tenías cuánto es de altura, no? Bueno, en el día que vivimos creo que les decía que el punto más alto eran 50 metros. Desconozco bien, pero creo que al parecer sí. Exacto. Pero pues a ver, vamos a ver. Vamos. Ok, este es uno de los museos de la evolución. Aquí en la zona. Sí, bien bonito por fuera, ¿no? Sí, ahí está el planetario, pero no funciona. Sí, es el planetario. Nosotros pensábamos que era ese porque, pues... Como un domito. Ajá, es como un domo siempre los planetarios, ¿no? Y, pues, ¿no? Como una pirámide. Está bonito. Vamos a ver si podemos entrar acá. Y si no te dejan grabar, si no, pues, no nada. Sí. Se ve bien genial, ¿no? La concha y lo de un caracol. No sé, dice... Tiene unos nombres muy raros. Un molusco. Un molusco. Primo de los pulpos y calamales. ¡Ah, sí, sí, sí! No le veo parecido. Wow, esos huesos de... Exacto, no sé qué sea. Parece como un animal acuático, ¿no? Wow, está enorme. Imagínense lo que antes había. No, hombre. Está muy majestuoso, ¿eh? Sí, está súper genial. Este es un túnel que se ve bien genial. ¿A los nombres? No manches. Sí. ¿Qué largo? ¿El sentido? Como si estuvieras en un... Ay, los que están debajo del mar. ¡Ah! No, no. No, no, no. Un es de los... Ay, como si fuera un barco, pero abajo. Un submarino. Un submarino, eso. Bueno, con el inicio, se va a morir con la luz. Ok, estos son meteoritos. Imagínense. ¿Y su forma? ¿Y su figura? Ajá. Lo que antes había aquí en el planeta. Estos se ven súper geniales de lejos. Wow, miren esto que está aquí. El pérmico en Puebla. Se ve bien genial. ¿Miren la cozota? Cozota. Ah, sí, miren. Un alacranzote. ¿Y allá? ¿Allá qué es? No sé. Es como un... Bicho raro. Oh, es como un cien pies. Pero gigante. El traje gigante. Y aquí ya se ve mejor. Un traje... Un traje... Blablabla. Estos nombres bien raros. Ah, no manches. Casi dos metros y medio de largo. Imagínate. Sí. Miren este que está aquí. Ah, parece una alambota, ¿no? Ajá, es igual como una alambota, pero gigante también. Sí, porque aquí están del tamaño que eran, ¿no? No, hay una escala, ¿no? Pues, ¿no? Se ve muy chido. Aguanta, si está muy chasca. O sea, sí, sí, sí. Sí es una pecera, literal, aquí. No sé por qué hay una pescala. ¿Aquí? Aquí hay otro como un... Una pecerota gigante. Y una tortuga gigante. Pero hay una... No, en serio. Ahí está una tortuga. Oh, sí, ahí sí hay una tortuga. Así es como toman ellos el sol. Abriendo... Estirando todas sus piernitas. Estas bonitas. Y hay unos bichitos. ¿En serio? Sí, no. Aquí están nadando. Son como los... A ver si se puede ver aquí. Más o menos. No se distingue tanto. Son como pescaditos regordetes, ¿no? Ajá. A ver. Enfoque. Se ve muy chistoso, ¿no? Se ve muy chistoso. Sí. No los había visto, creo. Yo ahí. Ahí. Ok. No es un cocodrilo. Es un caimán, ¿no? Supongo que es un caimán porque... Pues los cocodrilos son los grandes. O ese es un bebé. Ahí está, miren. No sé, pero está muy quieto, ¿no? Wow. Yo no voy a mover el ojo, pero... No se mueve nada más. O sea, ¿se mueve su ojo? O sea, ¿quiere decir que sí es de verdad? Esperemos. O quién sabe. Pero igual los... Ellos se pueden quedar así mucho tiempo para cazar a sus víctimas. Entonces... No hay que dudarlo. Muy bien, ¿no? ¿Se ven sus dientes? No, tiene el hocico cerrado. Bueno, se ve como una mata. Ellos nada más abren el hocico cuando van a cazar a alguien. Pero como si se le ven sus dientes, mami. Pero nada más son como los colmillos. Ah, ajá. Ajá, o sea, no todo. Pero a la vista, porque a la cámara no creo que se alcance a ver. No, no, no mucho. A ver, vamos a acercarle un poco. Ahí sí, más o menos. ¿Ya vieron? Ahí sí se ve. Que nos dijeron que nada de luz. Ajá, sí, nada de luz. Y hay muchos renacujitos aquí. Y hay muchos renacujos, pero esos no creo que se lleguen a ver. Ajá, hay como charales o algo así. Pero ahí están todos los renacujitos. Ah, no, y ahí están los charales. Y renacujos. Ahí de todo. Aquí ya estamos en los dinosaurios. Antes era... No, estamos en el tiempo. Ajá, era como cosas acuáticas igual de hace muchos años. Pero ahorita ya... Ya son dinosaurios aquí. Miren este gigantesco. Wow. Este es uno marino, ¿no? Por las... Creo que es este que está disfrutado. Ah, sí. Sí, más probable que sea este. Pero son buenos, pues. Wow. No, pues sí. Era una tremenda cosa. Qué dientotes. Un tiranosaurio reto. Sí, wow. Está impresionante. El que se comía casi a todos. ¿Quién no se va a acordar? De la caricatura, ¿de dónde es? De pie pequeño. ¿No? Ajá. Ajá. La extinción de los dinosaurios, el meteorito. Eso lo ocasionó. Ahí dice. La extinción es por accidente. Chample. Es triste. No, por eso ya no hay dinosaurios. Pero si hubiera, no hubiera humanos. ¿Quién sabe? Porque nos comen. Este es como cuando los puentes, pero este no tiene mucha altura, pero igual se espantó. Me voy a caer. Como que da un poco de vértigo, ¿no? Algo. Yo quiero subirme a uno de esos puentes, pero que son, sí, ya. De vidrio, ¿no? Sí, de vidrio, o sea. ¿Aquí se siente algo? Oye, aquí siento que... Dios santo. Esta ya es la última sección. Son nada más tres secciones. San Lucas. ¿Qué será aquí? Ya los cavernícolas. Los cavernícolas, ¿no? Parece. Sí, ya un poquito más para acá. Sí, ya. ¿Cómo fue avanzando? Sí, ya cómo fue avanzando la evolución. Ahí se ve. El caballo. El caballo y sus huesos prácticamente. Ajá, es una orca, delfín. Y más huesos. Aquí es de huesos. No, sí. El lodo me da mucha risa. Sí, está mucho. Ok, ya salimos y ahora sí llevamos al tele... ¿Qué? A buscar el teléférico. Eso. Y sigue lloviendo y ya un poquito más fuerte. Sí. En lo que entramos y salimos. Mira, mira. Mira un poquito lo que hacen. Este es el planetario. Ojalá algún día podamos venir a verlo. Sí. Sí. Está bien bonito. A ver cómo nos va en esta experiencia. ¿Te sientes nerviosa, chaparra? Háganme las fotos. Entonces, sí, porque es mucha altura y como que luego sí me da medio cosita las alturas. Aunque esperemos ir más adelante a una rueda de la fortuna. Sí. Súper gigantesca, más gigantesca que esto. Y me da la cosa, pero ni modos. Hay que hacerlo. Sí, vamos a ver. Ojalá nos dé tiempo. Sí, ojalá. Vamos a ver qué onda. Mi meta se ve súper altísimo. No, o sea, no sé qué decirlo. Voy de acá a ver si no. ¿Ya vas a ver? Sí, caminando. Ok, perfecto, gracias. Mientras nos vamos a ver la vista. Y miren nada más cómo se ve. Qué impresionante, ¿eh? Sí. Guau. ¿Saben qué es lo mejor? Que no hay gente. A lo mejor sube más. Pues quién sabe. Estamos esperando aquí unos minutitos mientras nos dejan pasar. Pero está súper genial. Ahí sí está alto, me da cosa. Y vamos a comenzar del lado derecho al fondo de azul con blanco se encuentra el Estadio Cuauhtémoc de Fútbol de Puebla. Tiene una capacidad para asignar también espectadores antiguos. La Torre Norte es la única torre que tiene campanas. Tiene 10 centros. Entre estas campanas hay una muy famosa que se llama María. La nombraron así por la Virgen, tiene un peso de 8 congeladas y es la que cuenta la leyenda que fue subida por los ángeles. Y por eso el nombre y todo. Habla de los ángeles. ¿Por eso? ¿Justo por eso? ¿Ya? A la izquierda también en la zona de Angelópolis donde están los edificios altos en contra de la Estrella de Puebla. No sé si alcancen a distinguir porque como estoy hablando se ve muy público. Esta rueda es una rueda itinerante, o sea se puede desarmar y cambiar de lugar. La de Londres por ejemplo ya está puja, 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 puja. Esta más alta en la teoría de las ruedas itinerantes. ¿Y entre tamaños de la de Londres y esta? ¿Cuál es? Esta mide 80 metros, la de Londres 130 metros. Está bastante gigante, bastante gigante. Sí, claro. Ok, ya salimos de aquí, ahora vamos a la estrella, aquí le dicen la estrella, pero pues... ¡Ay, el garro! Así se llama. Así se llama, pero para mí es una rueda de la fortuna. Gigante. Gigante. Hola. Nosotros nos despejamos de pasar al Zócalo antes de ir a otro lugar, pero nos encontramos con que está cerrado. O sea, ponen por aquí. Gracias. Sí, de hecho está bardeado el Zócalo, entonces pues obviamente no se puede pasar. No se puede pasar. Nada más estamos en la catedral que está aquí enfrente de nosotros. Sí, en un costado del Zócalo. Vamos a pasar a ver tantito lo que está adentro. Creo que aquí no sé, no sé si se puede grabar, pero a veces, bueno no sé, pero creo que no grabaremos por respeto o no sé. No se molestan. Sí. En algunos lados. Pues nos vamos a ir a ver y ahorita nos vemos, nos vayamos a la Estrella de Puebla. Espero que sí nos dé tiempo de llegar. Sí. Ya, nota, no ha dejado de llover todo el día. Ah, sí, siempre ha estado lloviendo, sea fuerte o poquito, pero llueve. Pero ya tenemos nuestra sombrilla. Estamos aquí en Paseo Bravo. Un parquecito. Un parque y estas sillas, agárrame la sombrilla. Esa. Estas sillas, bueno, bancas me gustaron mucho y para unas fotitos todo así bien bonito. Ah, pero pues con la lluvia no se puede, ¿verdad? Sí. No, son todas mojadas. Tiene que estar sentada nomás. Tiene que estar. Tiene nada más. Son unas fotachas. Vamos a ir a comer unos caquitos o unas cenitas y después nos vamos a la Estrella porque sí nos da tiempo de llegar. Sí, todavía. Hoy oscurece más tarde. Bueno, sí, esos días va a oscurecer un poco más tarde. Pero pues vamos a aprovechar esto para ver si nos da tiempo de hacer lo que tenemos planeado y si no, se suelta más la lluvia porque la sombrilla sí nos ayuda, pero si se suelta más, pues va a valer más. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a ver, tomamos unas fotos y sí, las verán. Si no, pues no van a ver nada, ¿no? No me da miedo. No. Checamos y nos vemos al rato. Sí. Bueno, pues ahorita nos venimos a sentar. Ay, no, no. Estoy empañado ahí. Ah, por el cubrebocas y todo este chau. Nos venimos a sentar aquí en Paseo Bravo. Pajercito, vamos a comer unas deliciosas semitas. Otra vez. Otra vez. Venden tacos, pero le digo a ver que si hay semitas, pues hay que comer semitas. Y ella feliz y contenta, así que vamos a ver qué más nos prepara y sigue lloviendo, así que tenemos mala suerte hoy. Problema. Problema muy grande. Creo que no está funcionando. Pues no hay nadie. O sea, está prendida las luces. Sí, tiene luces esas. Pero, pues no hay nadie como que aquí, un alma que nos pueda decir qué pasa. Era la última. Hasta el siguiente día de hoy. Ajá, exactamente. Pero creo que no. Yo tengo todo mojado a los pies ya. Dios santísimo. Bueno, pues se nos cebó ahorita lo de la estrella, ¿cómo se le llama? Valió que salía, ¿no? Afirmativo, pareja. Pero bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo estoy bien cansada. ¿Tú estás cansado? Ay, sí, bastante cansada. No vas a llegar muertos a dormir ya. Así que nos vemos en el próximo video. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita y... Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!